El test de flexión pasiva de la rodilla en decúbito prono es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos del tronco y los nervios periféricos dependientes del plexo lumbar, principalmente el nervio femoral. El componente básico del test es la flexión de rodilla. Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son la extensión de cadera y la flexión contralateral toraco-lumbar. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos con el test neurodinámico se realiza si previamente hemos añadido una flexión cervical desde la posición de esfinge la reducción de dicha flexión cervical en el caso de sintomatología a nivel de pelvis o miembro inferior.